Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi cajita de música Amarga es la madera de Palo Santo Pero es como el amor que no muere y perfuma Cuando estoy triste elijo mi cajita de música Porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda Tengo las manos verdes esta noche de lluvia Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo mi cajita de música Mi cajita de música Gracias por ver el video.